Es el sector de La Mariscal, una zona comercial y de entretenimiento de la capital. Aquí en una sola manzana hay al menos 15 locales de venta o arriendo. Es el reflejo de la situación del comercio de la capital, también azotado por la inseguridad. Según los datos de la Cámara de Comercio de Quito, el 36% de los locales comerciales sufren una caída de ventas de entre el 30 y el 50%. Las cifras muestran que la situación de inseguridad empeora, porque en mayo este mismo efecto lo sentía el 28% de los locales. O sea, sí estamos hablando de bastante. 40, 50% ha bajado, la verdad. Da miedo, y eso que acá como sea nosotros tenemos el guardia y todo, pero aún así la gente le da bastante miedo, entonces se nota mucha mala soledad. Bajo esas condiciones los negocios no prosperan. En ciertos sectores, quienes arriendan un local o emprenden un negocio, pueden estar a expensas de la delincuencia. El 69% de locales informaron ser afectados por este fenómeno en septiembre. Ya no se ve mucho local que se abre, entonces a eso el miedo de la gente que tiene idea de trabajar. Muchos tienen miedo de hablar de la situación porque pueden ser víctimas de represalias. Y endosan parte de la responsabilidad a las autoridades y a la inacción de la policía. O sea, vienen, dan la vuelta y después desaparecen. Dicen que van a hacer alguna actividad económica, pero no funciona, nada, nada. Son puras promesas nomás. Según los datos de la Cámara de Comercio de la Capital, el 39% de los negocios sufren efectos que llegan hasta el 30% de pérdidas a causa de la inseguridad.